Vivir en México es lo que yo, nuestro gobierno está muy mal Y nadie puede protestar, porque lo llevan a encerrar Ya nadie quiere ni salir, ni decir la verdad Ya nadie quiere temer, mayos con la autoridad Hay muchos tirados en la ciudad, a toda hora Y en la ganda ya no, ya no los quiero ver más Y las tocadas de rock, ya no las quieren quitar Solo van a poder tocar, los hijos de Saddam Hussein Hay muchos tirados en la ciudad A toda hora queriendo a ganda ya no, ya no los quiero ver más Y las tocadas de rock, ya no las quieren quitar Solo van a poder tocar, los hijos de Saddam Hussein Y las tocadas de rock, ya no los quiero ver más